En contraste cobertura especial, en 1994 nace una nueva universidad, un modelo de red que transformaría a la Universidad de Guadalajara y la vida de Jalisco. Con la red universitaria crecimos más allá de las aulas, llegando a todas las regiones. Nos convertimos en el motor intelectual y económico del Estado, el espacio que forma a los profesionales del mañana. Especial, 25 años de la red universitaria. ¡Gracias!